Hola, mi nombre es Ángela Monsalve, llevo 7 maravillosos años en Telemedellín y soy la recepcionista de este maravilloso canal. Llegué a Telemedellín en busca de una entrevista para una de mis chicas, hablando con el gerente de la época y me ofreció empleo y me quedé en Telemedellín. Lo más gratificante para mí en el canal es poder recibir todos los días, en la mañana, cada uno de los compañeros, con una gran sonrisa que lo hago siempre. Bueno, para Telemedellín en sus 20 años, los mejores deseos. Que sigamos mostrándole a todos, a todos los medellinenses, que en Telemedellín nos vemos, que en Telemedellín, además de que cumplimos 20 maravillosos años, somos una familia y somos una casa de puertas abiertas para todos. Me siento orgullosa de estar acá y le deseo el mejor de los cumpleaños a mi canal.